21 representantes de los gremios profesionales de Santo Domingo expresaron su respaldo a la reelección de Wilson Erazo a la Alcaldía. En la mañana de este martes, en rueda de prensa, indicaron que la mejor opción para el desarrollo del cantón es la continuidad de esta administración. Nosotros, los gremios profesionales deportistas de Santo Domingo, nos encontramos con la predisposición de apoyarle, de respaldarle y darle el voto de confianza en su nueva administración. Estamos seguros que usted será victorioso. Indicaron además que en este periodo se han ejecutado proyectos que han aportado a la transformación y modernidad de Santo Domingo con mega obras. Mi felicitación por la propuesta de continuar trabajando por nuestra ciudad. Estamos seguros que el esfuerzo de mejorar a nuestra ciudad tendrá frutos de éxito y de victoria. El ingeniero Wilson Erazo, candidato a la Alcaldía de Santo Domingo por la Alianza 500, expresó su agradecimiento al respaldo del gremio de profesionales y comentó que es importante el apoyo de cada uno para continuar con el proyecto de ciudad moderna y sostenible. Les agradezco a todo mi pueblo de Santo Domingo, en especial a ustedes profesionales, que de la mano de ustedes vamos a hacer este cambio que continúe y poder seguir construyendo la ciudad moderna que merecemos. Muchas gracias. ¡Viva Santo Domingo! ¡Muy amables! En medio de este acto de respaldo, los profesionales entregaron un reconocimiento a Wilson Erazo por su aporte a Santo Domingo. ¡Viva Santo Domingo!